La flebotrombosis profunda es un trastorno grave debido a que los coágulos de sangre pueden soltarse y desplazarse a través del torrente sanguíneo, alojarse en los pulmones y de este modo obstaculizar el flujo. Los síntomas suelen ser hinchazón en la pierna afectada, dolor que empieza en la pantorrilla y genera calambre, enrojecimiento o manchas en la piel y sensación de calor en el área afectada. Muchos factores pueden aumentar el riesgo de sufrir trombosis como heredar un trastorno de coagulación de la sangre, el reposo prolongado, estancia hospitalaria larga, parálisis, lesiones o cirugía, además del sobrepeso u obesidad. Veamos los diferentes tipos de trombosis, ahora vamos a conversar con el doctor Carlos Durán, sinujano cardiovascular sobre la trombosis arterial, ¿de qué se trata? Ok, una de las principales recomendaciones que dio la población general, cuando usted tiene un dolor de fuerte intensidad a nivel de la pierna, digamos la pierna cambia de coloración, el principal especialista que debe ver es el cirujano cardiovascular, ¿por qué? Porque usted pasa por el traumatólogo, usted pasa por el internista, etcétera, y este proceso que en etapas iniciales es muy fácil, digamos, de tratar, perdemos el tiempo cuando ya llegan cambios isquémicos irreversibles. La trombosis arterial es el coágulo a nivel de las aguas blancas, es decir, ahora distinto a las aguas negras. Ahora, la sangre, la pierna no se puede, digamos, alimentar bien porque está obstruido la tubería, ok, y esto ocasiona dolor de fuerte intensidad, cambio de coloración, frialdad, es decir, la pierna se pone azul, distinto a la hinchazón y el aumento de volumen de la trombosis venosa. ¿Cómo diferenciar, por ejemplo, a las personas que piensan que de repente tienen una reteación de líquido, que tienen inflamadas las piernas por retención de líquido? Ok, básicamente este dolor o esta hinchazón, digamos, es de forma brusca, es decir, las primeras 3, 4 horas aumenta el volumen de fuerte intensidad, a diferencia del edema, es decir, que es progresivo por causa cardíaca o por causa renal, ok, eso es principal. O cuando es cardíaco y renal es en ambos miembros inferiores, cuando es en una sola pierna, usted ve que la pierna derecha es distinta a la izquierda, consulta la brevedad porque pueden ser estos síntomas iniciales. Cuando nos habla sobre este signo de alarma, sobre el dolor, sobre el hinchazón, sobre el cambio de coloración, que son los factores determinantes de una trombosis, nos dice que tiene que ir a un cirujano cardiovascular, nos explicaba la parte anterior de que se debe hacer un eco doble, una vez que se hace el eco, se determina que si es una trombosis, ¿cuáles son los pasos a seguir? Depende, si es arterial, básicamente vamos a definir cuál es el tratamiento oportuno, entre ellos hay cirugía minta invasiva, hay cirugías convencionales, ok, que consiste en usar, como vamos, con un catéter llamado fogarty, limpiar la arteria, extraer los coágulos. Distinto a la trombosis venosa profunda, es decir, la trombosis de las aguas negras, que en este caso depende del sector. Si el sector es femoropoplitio, va a estar anticoagulado, y vamos a usar unas medias, unos dispositivos especiales que son una válvula artificial, y si el sector es ilíaco femoral, nosotros podemos realizar tromboaspiración, podemos utilizar trombolisis guiada con catéter, que no es más que utilizar unos fármacos a nivel de la punta de un catéter para que disuelva estos coágulos y, digamos, evitar la secuela de la trombosis, que es el síndrome post-trombótico. ¿Cuál es la sobrevida de los pacientes que se someten a este tipo de cirugía mínimamente invasiva? Bueno, básicamente 100%, es decir, son cirugías mínimamente invasivas, que se hacen en un promedio entre 30 a 60 minutos, es decir, si no hay comorbilidades asociadas, si no hay cáncer, si no hay, digamos, trastornos cardíacos que, digamos, dificulten los procedimientos, pero estos procedimientos son seguros y fáciles a la hora de realizarlos. ¿Por qué una trombosis puede ocasionar la muerte de un paciente? Ok, una trombosis no tratada, vamos a decir, como en el siglo pasado, que no se usaban ni medicamentos ni cirugía, estos coágulos pueden emigrar aproximadamente un 60% a la circulación pulmonar y ocasionar tromboamunismo pulmonar, es decir, muerte súbita. Y una de cada cuatro personas muere a nivel mundial cada cinco minutos por estas causas. Entonces, si notamos estos tipos de cambios, hay que ir de inmediato. ¿Cuántos días pueden pasar, de repente, un paciente sin darse cuenta que puede estar presentando una trombosis? El tiempo es oro para cirugía no cardiovascular, el tiempo es tejido. Por ejemplo, si la trombosis es arterial y pasan más de ocho horas, pasan dos, tres días, el pie, digamos, va a ser una muerte, digamos, organizada de la célula. El dedo se pone negro, es decir, si usted consulta en las primeras horas, va a ser determinante para, digamos, salvar el miembro inferior y evitar una amputación en Venezuela. Distinto a la trombosis venosa, mientras usted no esté anticoagulado, mientras usted no esté tratado de forma oportuna, estos coágulos pueden emigrar en cualquier momento y ocasionar la muerte súbita. ¿Tiempo aproximadamente de recuperación de los pacientes una vez son sometidos a este tipo de tratamiento? Es decir, básicamente la obstrucción arterial aguda, es decir, de aguas blancas de forma inmediata, al día siguiente estás caminando. Y la trombosis venosa, es decir, si lo anticoagulamos, tú estás haciendo tu vida normal, tu trabaja normal, tu camina normal, sí debes usar una válvula artificial, que es una media, que apretamos abajo y menos arriba para subir la sangre, para evitar las secuelas de la trombosis. Todo paciente que haya tenido una trombosis es importante que se evalúe también un chequeo anual, ya que no son tratados de forma oportuna. Y una trombosis hace 10 años, si no tiene un dispositivo especial en su pierna, la pierna se le va a banchar, se le va a ulcerar y, digamos, va a tener cambios tróficos terribles en el de la pierna. ¿Qué tipo de calzado utilizar? Normal, es decir, no, no son pacientes diabéticos, son pacientes simplemente que tienen un factor de riesgo o simplemente la inmovilidad. Un viaje aquí a China puede ser un factor de riesgo para una trombosis venosa, calzado normal. Claro, cuando decimos un viaje aquí a China es literal, un viaje totalmente que lleve muchas horas de distancia que amerite que la persona esté mucho tiempo sentado o sedentario. Doctor, hemos finalizado, ¿cómo lo pueden contactar? Sí, en las redes sociales yo soy muy activo, como dere-carlosduran o colocas en Google doctor carlosduran cirujano cardiovascular, ahí está mi ubicación, ahí están los teléfonos de mis asistentes, por ahí me pueden ubicar. Gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias. Doctor Carlos Durán, cirujano cardiovascular, nos estuvo acompañando el día de hoy para hablar sobre la trombosis y los diferentes tipos, además en las redes sociales activos ya le están llegando notificaciones y mensajes al doctor arroba dr-carlosduran, nuestras cuentas arroba salud-gb y arroba daniela juta salas, será hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.